¿Cómo se puede acceder a un seguro de salud? 786-230-6353 No importa en qué parte de los Estados Unidos se encuentre Nosotros atendemos en casi todo el país Usted nos escribe a ese Whatsapp Va a recibir una llamada de un representante de ICR Insurance Y va a clarificar todas las dudas Va a despejar esas dudas que usted tiene En materia de seguro médico En materia de seguro de salud En materia de seguro de accidente Nosotros estuvimos conversando la semana pasada Con nuestra buena amiga Lorena Y con Iván Sobre el tema del seguro de accidente Es importante que usted sepa Que si usted tiene una protección En el momento de un eventual accidente Que usted pueda sufrir Usted no va a estar desamparado económicamente Por eso es importante que usted escriba A ese número que aparece en pantalla Escriba al Whatsapp Del 786-230-6353 786-230-6353 Escriba Mucha gente me dice Yo llamo a ese número No, no, ellos no le atienden el teléfono Usted escribe Ellos hacen una lista de las personas que van llamando Inmediatamente le van respondiendo La llamada a cada uno de ustedes ¿Usted cree, por ejemplo Que porque ya pasó el tiempo de inscribirse en el Obamacare Usted a lo mejor no tiene chance de inscribirse? Si usted tuvo un cambio de salario Un cambio de empleo Le nació un hijo Se casó Le salió el divorcio Se mudó Cambiaron sus condiciones socioeconómicas Por eso mi consejo es que se asesore Con verdaderos profesionales Y los verdaderos profesionales Que yo puedo recomendarles Son Iván Camar y Lorena Mena Mis amigos de ICR Insurance Escriba el número que aparece en su pantalla Y va a recibir una llamada de un experto En materia de seguros No importa en que lugar de los Estados Unidos se encuentre Línea de atención por Whatsapp El 786-230-6353 ICR Insurance El seguro del inmigrante Seguimos con la mañana de BTV Y nos vamos a conectar Como le decía anteriormente En este segmento Con César Grajal Él es analista republicano Que está con nosotros Para que no dé su impresión Como republicano De este primer discurso De Joe Biden Ante la Nación Buenos días César Gracias por estar con nosotros Buenos días Gracias por la invitación Cuéntanos ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Tu primera evaluación Que haces? Bueno, ya ha pasado Casi 12 horas De ese discurso Varias cosas importantes Durante este estado de la Unión A resaltar Yo creo que Una de las cosas importantes Aquí es el tema Obviamente económico El presidente habla De que estamos más fuertes Ahora en los Estados Unidos Es un Estados Unidos más fuerte Y estaremos más fuertes La realidad es que los números No dicen Y llevan a la contraria A lo que dice el presidente La inflación Tenemos una inflación Más alta en 40 años Eso no nos hace Un país más fuerte Por el contrario Nos ha hecho más débiles Por varias razones No solamente porque El producto de la canasta familiar Es más alto el día de hoy Sino también Porque el valor adquisitivo De la moneda De nuestra moneda Del dólar Es menos Se ha reducido ¿Por qué? Precisamente Por el tema de la inflación Hablaba de que esto Va a ser pasajero Pero eso también dijo Hace 8 meses atrás Janet Yellen La presidenta De la Reserva Federal Luego lo desmintió Y Goldman Sachs El día de ayer En un artículo Hacía unos análisis Y decían que Por el contrario La inflación Va a ponerse Un poco más difícil En los próximos meses Argumenta que Parte de la solución Es inyectar más dinero Al país Por el contrario Al imprimir más dinero Devaluamos más la moneda De los Estados Unidos Así que Creo que en ese aspecto No es correcto Y sus palabras No sé si con intención O no Le ha mentido el país En el tema De la seguridad nacional Mira César César Porque ayer La encargada De responder El discurso De Joe Biden Fue la gobernadora De Iowa King Ray Entre otras cosas Que Biden Ha llevado Al país Atrás A los años 70 Y 80 ¿Por qué lo dice El partido republicano? Bueno Estamos viendo Lo que sucede Ahorita con Putin Que está tratando De tomar Nuevamente O restablecer Algunos Especialistas En política exterior Dicen El tema De la Unión Soviética ¿Por qué Estos líderes Globales O Más bien Tiranos Tratan De Hacer Movimientos En ciertas Administraciones? Porque consideran Que los líderes De turno Son débiles En este aspecto Creo que Hizo eco El tema De Afganistán Esa salida De Estados Unidos No fue Ordenada Y hubo errores Y hubo errores Que se cometieron Allí Y ya han salido Estudios Donde se han Demostrado Que parte De la culpa La tiene Esta administración También Y obviamente Putin Que ha venido Como ave De rapiña Circulando la parte De Ucrania Y eso Está midiendo Fuerzas con Estados Unidos En este momento Entonces yo creo Que se dice Por eso Y reitero Esto es Como El de Corea del Norte Y Venezuela Y toda esta gente Pues están pendientes De quien es el líder De turno En los Estados Unidos ¿Cree que van ganando Terreno Estas tiranías Con respecto a Estados Unidos Que Estados Unidos Se ve más débil? Eso es lo que más o menos Están queriendo decir Lo importante Es que Estados Unidos Mantenga una posición fuerte En contra de todas Estas personas Mira Fíjate Decía ayer El presidente Joe Biden Que ha creado 6 millones Y tantos empleos Que Él reconoce El tema de la inflación Pero que va a haber Un plan Para atacar La inflación Entre Sus logros ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Pues hombre Lo que pasa Es que también Este tipo De afirmación Es muy vaga ¿Por qué? Porque si profundizamos En los números Pues es más o menos Los números También que se habían perdido De trabajo O que venían recuperándose Los números Que él argumenta El presidente De trabajos Creados Esos números Coinciden En las Cartas O en las Charts Que existen En el momento Para mostrar El desempleo En el país Coinciden Con los trabajos Que se pararon O se detuvieron Por la pandemia O sea Básicamente Es gente Que regresa Que regresa Al trabajo Recordemos Que en la Administración Pasada Teníamos Un desempleo El más bajo Histórico Incluyendo Para las Minorías Cuando él Llegue Al número A ese Número Donde estábamos Y mucho Más bajo Yo diría Las próximos Meses Y quizá El próximo Año Puede empezar Hablar Por el próximo Estado De la Unión De trabajos Creados Por él Estos Recientes Son trabajos Que han Regresado A las Posiciones Hablamos De recuperación De empleos Entonces No estamos Hablando De creación De empleos Nuevos Es la recuperación De los empleos Perdidos Durante la Pandemia Eso es lo que Dicen Los republicanos Es correcto Hay una recuperación No una creación ¿Cómo evalúa El tema De la salud De las vacunas Que él lo calificó Como exitoso El sistema De salud Que va a seguir Investigando Que va a seguir Haciéndole frente A cualquier variante Que ocurra Del COVID-19 Que incluso Va a hacer Énfasis En el tema De las investigaciones Para curar el cáncer De hacer un consenso Para bajar el precio De las medicinas Eso es importante Que sigamos invirtiendo En el tema De la salud Sobre todo En el tema De la investigación Del cáncer Eso es algo Muy importante Lo ves positivo Lo ves positivo Claro que sí Pero por el tema De las vacunas Hombre No reconocer La operación War Speed Es la creadora De la vacuna O la que ayudó A que se creara La vacuna Rápidamente Me parece Pues que también Es falta De realmente Querer darle Un poco de crédito A la administración Pasada En ese aspecto Recordemos que El ahora presidente Joe Biden Durante su campaña Y cuando era candidato Igual que la vicepresidente Kamala Harris Dijeron Nosotros no nos vamos A poner esa vacuna Ninguna vacuna Que venga De la administración Trump Y ahora es la vacuna Que promueven Entonces Yo creo que eso Han cambiado Digamos el discurso Y estaban hablando Vamos a generar Vacunas rápidas Cuando ellos dijeron También durante la campaña No es posible Generar vacunas rápidas Y lo que están haciendo Va a crear problemas A la salud De los ciudadanos Americanos Y ahora lo están Promoviendo Pero en descargo En descargo De los demócratas También diría Que Trump Era el primero Que decía Que no estaba pasando Nada en el país Con el tema Del COVID Claro Por supuesto Estoy de acuerdo Yo creo que ese es Uno de los errores Yo particularmente Creo que ese es Uno de los errores Que le costó La presidencia Al presidente Expresidente Trump Pero también eso No justifica No estar de acuerdo Que la operación War Speed Que los científicos Lo han aplaudido Permitió El desarrollo Rápido De la vacuna Que hoy todos Están poniendo César Muy amable Gracias Tiempo corto Pero bueno Quedó claro La posición De los republicanos En torno al discurso El primer discurso Joe Biden Ante la nación Gracias Gracias por el invito Así es Era César Grajales Analista republicano Tenemos que hacer la pausa Venimos con la última parte De la mañana De EBTV